El presidente Carlos Menem anunció hoy la concesión de un crédito de 60 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la construcción de viviendas destinadas a los damnificados por las inundaciones en el litoral argentino. Menem anunció el otorgamiento de ese crédito en el marco de una recorrida por las zonas más afectadas de Chaco y Santa Fe, donde anticipó que el dinero llegará en 30 o 60 días y será destinado exclusivamente a la construcción de viviendas. A su paso, por resistencia, el presidente prometió la construcción de costaneras en toda la región para frenar el embate de las aguas que periódicamente provocan trastornos similares al actual en todo el litoral. La obra, que demandará alrededor de 400 millones de dólares, abarcará a todas las provincias de la región mesopotámica y a la provincia de Santa Fe, según lo anunció Menem. Tras arribar al aeropuerto local a las 11.55, el jefe de Estado recorrió las defensas de la capital chaqueña a lo largo de 20 kilómetros para luego sobrevolar en helicóptero la zona de Laguna Blanca, donde se levantó una muralla para frenar las aguas que provienen del río Negro. Gracias. 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 Gracias.